Sí, señor, se prepara hombre en el seleccionado colombiano. ¡Ojo! ¡Ojo! Saliendo esta guerra, varón al cinto, el cabezazo, gol de Venezuela. ¡Gol! ¡De Venezuela! Samuels intenta buscar la subida del jugador Bobadilla, ataca a Paraguay, le quedó cuidado, golazo. ¡Valdés! ¡Gol! ¡Gol! ¡Paraguayo! ¡Nelson Aérez! Sí, Neymar, 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 solo, convierte, Brasil es gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Brasil! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se equivocó el cuadro de autobús y lo puede pagar caro! ¡Pelota para Smerbe! ¡Gol! 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 El defensa La fue a buscar La tocó Se la cedieron Y definió con clase ante la salida del equipo Del arquero boliviano